Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil Para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti Sobre su cuenta divina, echa con ardo y a mí Rezaré pa' que me ampare aquella que está en saí Adiós mi España quería, dentro de mi alma te llevo metía Aunque soy un emigrante, jamás en la vía yo podré orviarte Cuando salí de mi tierra, borbí la cara llorando Porque lo que más quería, atrás me lo iba de ando Llevaba por compañera a mi Virgen de Sanín Un recuerdo y una pena y un rosario de marfil Adiós mi España quería, dentro de mi alma te llevo metía Aunque soy un emigrante, jamás en la vía yo podré orviarte Yo soy un pobre emigrante Y traigo esta tierra extraña En mi pecho un estandarte Con la alegría de España Con mi patria y con mi novia Y mi bien de Sanín Y mi rosario de cuentas Yo me quisiera morir Y... Amén.